Nos apasiona acompañarlos porque justamente lo que nos ha enseñado en este caso de esta cuarentena es que acompañar a aquellos que decidieron que su casa, que su lugar en el mundo sea el mundo mismo nos abre un poco la mirada, ¿no Tati? Nos encanta, nos encanta la gente que sueña y que se anima a viajar, a probar vidas distintas y en este caso nos vamos a México, nos vamos a Nueva California estamos con Jorgelina, con Diego y con Tomás, ¿cómo les va chicos? Buenas, buenas Tati, buenas Luis, buenas Argentina ¡Eh, cómo va! No, me estupes y humor Bien, bien, muy bien por acá, muy contentos de estar presente y compartir un poquito de nuestra linda aventura con nuestro país Nosotros, mientras ustedes están charlando, mientras los estamos saludando estamos viendo algunas imágenes del recorrido que están haciendo, impresionante Y nosotros venimos recorriendo toda América, ya hace, bueno, más un poquito van a ser cinco años en estos días, vamos a estar cumpliendo los cinco años de que venimos recorriendo ya 16 países diferentes hasta este momento ¡Guau! A ver, ¿cuál? Vamos a hacer una síntesis porque 16 países, cientos de pueblos, de ciudades, miles de experiencias Una, una experiencia que los haya marcado en todos estos años de viaje No, como experiencia es la gente, o sea, toda la cantidad de hermosas personas que conocimos a lo largo de cada país cómo nos han recibido, cómo nos han tratado O sea, la verdad que es lo que más nos arprendió, lo que más nos gustó y lo que nos motiva día a día a seguir compartiendo y conociendo, ¿no? Haciendo amistades por todos lados, que la verdad era algo que no lo esperábamos para nada Jorgelina, ¿cómo están recorriendo ustedes? Porque vemos imágenes de una camionetita Sí, nosotros venimos en un motorhome, vamos viajando en un motorhome Compramos un furgón y con nuestras propias manos lo transformamos adentro en lo que es nuestra casa con ruedas ¡Ah, me copa! Y ahí dice muy bien, muy claramente en el lateral, de Argentina a Alaska O sea que todavía, digamos, el objetivo está pendiente, que es llegar a Alaska Sí, totalmente, estamos hace siete meses como en una península varados a la espera de que abra la frontera con los Estados Unidos para poder continuar, o sea, cruzar a Estados Unidos y seguir recorriendo nuestro camino al norte, ¿no? Que ya estamos tan poquito, estamos ahí, pero bueno a la espera de que ver qué es lo que pasa para poder seguir Vamos a hacerles varias preguntas que tienen que ver con lo cotidiano porque vemos paisajes hermosos, un recorrido, una aventura familiar pero quiero saber un poco cómo es la convivencia en este motorhome que construyeron ustedes, en el que duermen, en el que viven en el que comparten con un hijo también, Tomás, ¿no? Si no me equivoco Hay momentos en los que uno quiere estar solo Hay momentos en los que deben no soportarse aunque se los ve genial y de súper buen humor y con pinches Hay momentos en que no se deben aguantar Y obviamente, pasamos de vernos y de convivir los fines de semana, ¿no? Porque trabajábamos los dos muchísimo durante la semana a estar 24 por 3,65 Además, bueno, todas las decisiones, tomarlas juntos Hoy por hoy trabajamos juntos Tomamos la decisión, no sé, de quién se mueve hacia la izquierda y quién a la derecha para poder pasar, ¿no? Pero bueno, es un aprendizaje también La verdad es que, gracias a Dios, lo llevamos súper bien Estamos muy contentos Pero bueno, tiene sus pormenores Y sí, en los momentos que alguno quiere estar solo o se encierra en el baño O si no hace frío, se va para afuera Ahora, en medio de estos recorridos que estamos viendo en imágenes Montañas, penínsulas Ahí vemos el mar, el mar transparente No se tentaron en decir, bueno, llegamos hasta acá y nos quedamos en esta playita un tiempo más ¿Cuál fue esa playita, si se acuerdan? Sí, totalmente ¿Cómo olvidarla? Costa Rica Costa Rica fue el paraíso para nosotros O sea, es la postal ideal Estás, tu motorhome, abajo de una palmerita Guacamayos, monos, perezosos Si tenés ganas de comer un coco, lo bajás y lo cortás ahí nomás Y con ese paraíso de mar que tienen Fue el lugar que nos tiró para quedarnos Pero bueno, siempre dijimos, vamos a seguir recorriendo Y el día de mañana veremos a ver qué es lo que hacemos Y a dónde nos instalamos ¿Dónde nació Tomás? Tomi nació en Argentina Nosotros cuando salimos a viajar Tomi tenía un año y dos meses apenas Pero él nació en Argentina y su primer año estuvo allá O sea que ahora tiene unos seis años y poquito Exactamente Sí, este año, ahora, ayer terminó de rendir sus exámenes Que terminó preescolar a distancia Así que el año que viene empieza primer grado ¿Cómo lo va a ser primer grado? ¿Cuál es la idea de ustedes respecto de la educación de Tomi? Tomi está siguiendo la escuela a través del CADA Que es un sistema de educación a distancia Que tiene el ejército argentino Nosotros tenemos una plataforma O sea, todas las clases son virtuales Un poco, bueno, como se han dado durante este año Para todo el mundo, ¿no? Pero bueno, de la plataforma tenemos los contenidos Tenemos un profesor, él tiene sus compañeros Este, todavía no, porque bueno El curso es todavía pequeño Pero siempre se hacen trabajos en grupo con los compañeros Y muchas cosas, pero bueno Lo mismo que en una escuela común Pero todo se hace online Claro Jorgelina, arranco por vos ¿Cuál es el sabor más extraño Que probaron en los distintos pueblitos donde pararon? ¿Puede ser un plato? ¿Puede ser un producto? ¿Una fruta? Bueno, mira, te cuento Una vez nos pasó en Costa Rica Que nos regalaron una fruta Que la abrimos para comer La cortamos a la mitad Era verde por fuera La cortamos por la mitad Y adentro tenía una consistencia Y una forma tan extraña Que parecía un cerebro humano Realmente Porque eran dos bolitas blancas Con semillas negras adentro Todo medio baboso La miramos Ya la habíamos probado en jugo Y dijimos Sí, es riquísima Pero con la consistencia que vimos que teníamos No la pudimos comer La regalamos La guanábana Guanábana se llamaba Guanábana Los dos manejan No, solo yo Pero bueno Me gusta Y tampoco la realidad es que hacemos tantos kilómetros por día Sino es que vamos despacio O sea, conociendo lo más que se pueda Sin prisa Así que son poquitos los kilómetros realmente que realizamos ¿Cómo se musicalizan los viajes en ruta Entre ciudad y ciudad Entre pueblo y pueblo? Ahí es la gran pelea Tira con la monedita Y el que gana elige Tenemos un CD de cada uno Con toda su música Y bueno A ver, queremos conocer los gustos ¿Qué le gusta a Diego? ¿Y qué le gusta a Jorgelina? A mí El rock nacional O cosas más así Y a Jorgelina La música romántica Yo voy más por lo melódico Romántica Y tome todas las canciones para niños Obviamente Romántica Argentina Romántica Valeria Lynch Romántica extranjera ¿Qué tipo de romántica? De todo un poco Pero siempre preferentemente en castellano Bien Chicos, pararon para trabajar seguramente en algunos de estos trayectos ¿Dónde pararon y a qué se dedicaron? Sí, nosotros en realidad no es que paramos Sino desde el momento cero A cada lugar que vamos Vamos vendiendo artesanías y comida Hacemos artesanías de todo Y alfajores argentinos Como llevando un poquito también de nuestra cultura a cada lado Así fuimos todo el viaje hasta la pandemia Donde no se podía vender Porque uno necesita de que se junte bastante gente para poder hacerlo Así que bueno, tocó reinventarnos Y ahí nos volcamos un poco a las redes sociales Y abrimos un canal de YouTube para poder monetizarlo Y poder generar ingresos desde ese lado para poder continuar Bien, contémoslos, claro Contémoslos para que la gente se pueda sumar y los pueda empezar a seguir Sí, los invitamos Estamos en Instagram o en YouTube Como Creciendo en el Camino Ahí vamos contando toda nuestra aventura día a día Vamos haciendo videos Y bueno, compartiendo un poco también El día a día con la gente Para que pueda también viajar desde su casa con nosotros Chicos, volviendo a lo que pasó años atrás Al punto de partida Al país número uno Ya habiendo transitado 16 países Les pregunto, díganlo con sinceridad ¿Volverían a hacer todo este trayecto? Sí, totalmente Es más, siempre, siempre decimos Cómo nos gustaría volver a arrancar Y a recorrer Argentina, Chile, Patagonia Con la experiencia de viaje y de viajeros que tenemos hoy en día Porque la verdad es que cuando salimos a viajar Y creo que como a todos los viajeros nos pasa Arrancamos en modo turista En modo vacaciones Y después con el tiempo En el correr del tiempo Uno va realmente aprendiendo Pará, ahí tenemos un punto ¿Qué diferencia hay entre el ser turista? Que nos pasa todo Nos vamos de vacaciones una semanita Y vamos apurados por la vida Hacemos fila para comprar la comida Toda esa locura Y ser viajero ¿Qué tiene que tener un viajero? Sí, al principio, o sea, como turista Vos llegás todos los días Y querés recorrer enseguida El punto, la montaña Hay esto y vas O sea, vas a mil por hora Y después ese ritmo va bajando Y por ahí ir a ver una cascada Ir a ver una montaña Es una cascada más de las 785 que ya viste Entonces empezás a disfrutar más de otras cosas Hoy por día, por ejemplo, vamos a un pueblito Nos instalamos en su parque principal Y es estar más en contacto con la gente Su costumbre Que te conoces con el que te vende la fruta Y te cuenta su historia Y por ahí te lleva a su finca Y cómo la produce Entonces vas viendo más el día a día de la gente Y el contacto con eso Que por ahí ya las cosas turísticas Las empezás a dejar un poco de lado Me encanta lo que cuentan Me encantan las imágenes que vemos Recién lo veíamos a su hijo, a Tomás Con amiguitos Con distinta gente que debe haber ido incorporando En el recorrido A su vida Y me gusta la gente que se anima a soñar Con un estilo distinto Con una posibilidad Yo, por ejemplo, no podría Porque soy una extrema controladora Recién pensaba ¿Y si les duele la muela? ¿Y si hay un problema de salud? ¿Qué hacen? Bueno, obviamente es como todo Cuando uno tiene un problema Busca resolverlo Y si tenemos un problema de salud Vamos al médico Digamos, los problemas están en todos lados Y en todos lados uno necesita buscarle la solución Realmente es como que son más los miedos Y las cosas que uno piensa que pueden llegar a pasar De las que realmente suceden Nosotros hoy en día La verdad es que eliminamos totalmente el estrés Que teníamos viviendo en una gran ciudad Y con todo lo que conceba Y la verdad que hemos vivido un montonazo de cosas lindas Muchísimo más lindas De todos los miedos que teníamos al salir Y que la verdad es que no se fueron dando Lo que estamos viendo La verdad es increíble Vamos a seguirlos en Instagram Y me encanta que hayan compartido este recorrido Y que lo sigan haciendo a través de sus redes Les mandamos un beso enorme Y otro en los cachetes para Tomás Dale, un abrazo Y bueno, siempre queremos dejar un mensajito a la gente Que vaya por sus sueños El nuestro era de viajar Pero por ahí para otro puede ser algo totalmente distinto Pero la realidad es que vivir las cosas que uno sueña Y buscarla Alegran el día a día Y vida hay una sola Y está para disfrutarlo Qué lindo Nos quedamos con eso Diego, Jorgelina, Tomás Gracias por este contacto Vamos a volver en algún momento con ustedes En el país en donde estén parando Así que no hay problema Un abrazo Un abrazo Un abrazo Buena vida Ahí va